Burlan vendedoras de pirotecnia a la autoridad municipal en Otompe Blanco, expendiendo en casas y tiendas material explosivo ante la víspera de Navidad y Año Nuevo. Que ya la gente, en algunos lados, están vendiendo esta clase de pirotecnia. Le pedimos a la ciudadanía que nos ayude a denunciar. Les doy mi número telefónico, es el 983 83 909 94, que me manden mensajitos, mensajes, para que yo los pueda atender. Protección Civil en Otompe Blanco alerta que la acumulación de pólvora y este tipo de artefactos puede ser mortal para los que estén en esas viviendas y sus alrededores, así como también para los menores que pueden sufrir amputaciones de extremidades ante el uso indebido de estos productos. Ya hay como 60 solicitudes, pero únicamente 40. Vamos a valorar, le estamos pidiendo una fotografía porque se le va a dar una credencial con su foto, porque a veces se presta mucho a que yo vengo y traigo a un montón de gente, saco permisos y acaparo en el mercado, y después con ese permiso reparten esta situación. El Ayuntamiento de Otompe Blanco únicamente está regulando los vendedores de luces y bengalas que hay en la ciudad, otorgando permisos, sin embargo, las ventas de explosivos ni siquiera saben dónde se venden, aunque reconocen que ya se está dando. Con imágenes de Marcial Martínez para Notivisión, Juan Pablo Hernández.